Bienvenidos y bienvenidas a este último día del Foro SUG. El día de hoy iniciaremos con una mesa de diálogo. Alzamos la voz ante la adversidad, la reducción de espacios para la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. El día de hoy estará moderado por Alejandro Anaya. Bienvenido. Y en esta mesa de diálogo también nos acompaña Alberto Jicotenga Tulcarrasco, del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Bienvenido también. Asimismo nos acompaña Leopoldo Maldonado Gutiérrez, de Article 19, Organización Defensora de la Libertad de Expresión. También nos acompaña el equipo de Signal Lab del ITESO. Rosana Reguillo, Víctor Hugo Abrego y Diego Arredondo. Bienvenidos y bienvenida. Alejandro, te dejo la palabra y bienvenidos a todos. Perfecto. Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que están aquí en el auditorio y las personas que están también en YouTube. Bienvenidas, muy buenos días. Y por supuesto, bienvenidas, bienvenidos a nuestro panel de superlujo de esta mañana. La verdad, estamos en el ITESO muy complacidos, contentos, honrados, aunque la mitad del panel es de casa, son jugadores locales. Ajá, pero pues a nombre del ITESO, a los que viajaron de distintas latitudes de la República Mexicana, por supuesto, gracias por estar acá. Y pues a nombre del ITESO y del Sistema Universitario Jesuita. Y de las organizadoras del evento, a quienes agradezco mucho que me hayan invitado a moderar esta mesa en particular, que está excelente, pues bienvenidas, bienvenidos. Y pues bueno, nos arrancamos con este tema tan importante, tan en el corazón de la vida pública de México, tan en el corazón de las dinámicas y los procesos sobre derechos humanos en el país, sin personas defensoras de derechos humanos y sin periodistas, no tendríamos los logros que ha habido y estaríamos en un contexto completamente distinto. Y estamos, creo yo, ante procesos de varias décadas ya, en que las personas defensoras de derechos humanos estén en ONGs, estén en albergues de migrantes, estén en colectivos o por su cuenta, y las periodistas y los periodistas de México, como decía, décadas empujando, 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 abriendo el espacio, abriendo la cancha. Y de lo que el panel nos invita a reflexionar esta mañana es a la reducción de esa cancha. La cancha se va haciendo más chiquita, las reglas están más gachas, los árbitros a lo mejor están más rudos, en fin, y esto por supuesto es un fenómeno internacional, la reducción de espacios para la sociedad civil. Lo vemos en distintos países y lo vemos en México. Entonces, de eso nos van a hablar nuestras y nuestros invitados esta mañana. Bueno, el plan entonces para esta mañana es que empezaremos con Alberto, con Alberto Chincotencatl, después nos vamos con Signalag y terminamos con Leopoldo, que no sé si ya te avisaron, pero también mañana te tienes que quedar a otro panel que se acaban de… porque, digo, lo digo porque ya ayer y no estaba en este panel, pero les gustó tanto que lo quisieron invitar de nuevo a este otro panel. Exacto. Entonces, bueno, les voy a ir leyendo, os voy a presentar brevemente a Alberto Chincotencatl Carrasco, que es egresado de la Licenciatura en Psicología por la Universidad Iberoamericana Puebla, maestro en Administración por la Ibero de Torreón y ha trabajado con población indígena en temas de educación popular en la Sierra Norte de Puebla y niños en riesgo de calle en Querétaro y Guanajuato. En el tema migratorio, fue el responsable del proyecto de campo del Servicio Jesuita a Migrantes en México y desde hace siete años es director de la Casa del Migrante en Saltillo, en el estado de Coahuila y también ya desde hace muchos años, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo para Proteger Personas, Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, presidente del Consejo Consultivo y pues con un kilometraje como todos los de la mesa ya bastante acumulado en estos temas de protección a las personas que están luchando por los derechos humanos en México y él mismo un defensor de los derechos humanos y de la libertad de expresión en el país. Beto, pues un gusto verte, bienvenido. Quince minutitos, un poquito más, porfis. Por supuesto, muchísimas gracias. Pues bueno, así como que mucho kilometraje tampoco, sigo estando muy chavito, entonces no se crean que es tanto kilometraje. Alejandro, de verdad un gustazo volverte a encontrar a todos los colegas, siempre vernos de forma presencial nunca va a suplir tanta computadora en esta pandemia. Entonces, de verdad estoy bien, bien contento de poder compartir. Sé que ya muchos, no es que nos encante, pero nos estamos acostumbrados cada vez más a estos modelos híbridos. Así que un saludo bien, bien grande a toda la gente que nos ve en redes sociales, en la página de Elite So. Muchísimas gracias a las organizadoras, de verdad ha sido un evento de lujo, lo he seguido desde mi computadora, como ya no millenial, pero bueno, acostumbrándome como tal. Y pues bueno, efectivamente, como bien les compartí a Alejandro, tengo el privilegio de asumirme como una persona defensora de los derechos humanos. Y desgraciadamente, cuando empecé el trabajo de defensa de derechos humanos, jamás me imaginé que fuera un trabajo que asumiera o que fuera de la mano de una situación o de vivir situaciones de riesgo. Las personas que defendemos derechos humanos, las personas que ejercen la libertad de expresión, históricamente en este país somos personas que, por desgracia, en la mayoría de los casos o en algunos casos, pues hemos sufrido diferentes tipos de agresiones. ¿Por qué? Pues porque tocamos en muchas ocasiones, pues aquellos intereses ocultos o que se intentan ocultar y el trabajo que estamos desarrollando evidencian, como decía en algún momento, una campaña de la Oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos en México, porque exponemos al o a la agresora. Y eso, en definitiva, nos coloca en una situación de riesgo, porque él o la agresora, en muchas ocasiones, son instancias, entes o personas en el poder, que evidentemente al ver coartados sus intereses, pues lo que intentan es eliminar, quitar o callar aquellas voces o personas críticas a sistemas que se van manifestando y que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Pues primero compartirles que, desgraciadamente, en México, las agresiones a personas defensoras y periodistas, pues son históricas. Recordemos todo el tema del control del papel periódico, la masacre de los estudiantes del 68 en Tratelórico por quererse manifestar en contra de un Estado, en contra de un sistema de gobierno. Es decir, históricamente hemos tenido diferentes tipos de agresiones. Claro, se hacen más evidentes a partir del reconocimiento de los derechos humanos con la Declaración Universal de Derechos Humanos, y ese reconocimiento ya hace evidente algo que históricamente ha sucedido y es la agresión a las personas que defendemos derechos humanos o que ejercemos la libertad de expresión. Sin embargo, en México se encrudece de forma bastante fuerte a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico en México. ¿Por qué razón? Pues como dice por ahí el dicho de papás, abuelas y hermanos y sobrinos, pues al final a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, bajo el argumento de la presencia delictiva, bajo el argumento de la presencia de los cárteles de la droga, pues empieza a haber un incremento de agresiones que llega a concluir inclusive en asesinatos en contra de personas defensoras y en contra de personas periodistas en México. Y en este contexto, la sociedad civil empezamos a empujar, recuerdo muy bien con el entonces presidente Felipe Calderón, una política pública que llamara la atención del gobierno o del Estado. De decir, oigan, a ver, hay personas que por ejercer su trabajo están siendo amenazadas, hostigadas, desplazadas e inclusive asesinadas. Algo se tiene que hacer. Y se empezó a presionar con el gobierno de la República para que creara una política pública capaz de prevenir, atender y evitar que nuevamente sucedieran ese tipo de situaciones o de delitos en contra de estas poblaciones. Hubo intentos, pero desgraciadamente nunca se llegaron a concretar en algo que pudiéramos llamar exitoso. Y entonces transitamos de intentar convencer a la presidencia de la República a decir, esto ya no es un tema solamente de voluntad política, sino que se requiere una ley. Evidentemente una ley en el contexto mexicano no significa una implementación adecuada, pero siempre puede ser la ley un primer paso de construcción de una política pública que obligue a las autoridades. Y la sociedad civil como tal empezamos a empujar y pues bueno, muchas de las personas que están aquí presentes fueron parte de ese proceso y sus organizaciones de empezar a construir una política pública que se viera reflejada en una ley. Y así en el 2014, después de una incidencia muy fuerte y sobre todo de varios homicidios en contra sobre todo de periodistas que fueron desgraciadamente muy mediáticos, afortunadamente fueron mediáticos, desgraciadamente ocurrieron, pero después de esta presión social se crea en el 2014 la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Es una ley federal y en este entonces la sociedad civil dijo, bueno, como históricamente en México una ley es letra muerta, necesitamos una forma en la cual esa ley pueda operarse. Y entonces la ley contempla dentro de la ley algo que le llamamos el mecanismo. El mecanismo, pensemos en un reloj que tiene diferentes tuercas que lo hacen funcionar. Así es el mecanismo para la ley. Tenemos la ley donde vienen descritas cuáles son aquellos derechos que tenemos por ser personas defensoras de derechos humanos, pero también qué obligaciones tiene el Estado de cumplir. Y dentro de la ley viene este engranaje de decirle al Estado cómo operar esquemas de protección para personas defensoras y periodistas. Y aquí viene una palabra bien interesante a todas las personas que nos están siguiendo y nos están viendo o que están presentes. Llamamos protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y no seguridad. Y esto es muy importante que lo pongamos sobre la mesa. Para las organizaciones que defendemos derechos humanos, para las personas periodistas, entendemos que proteger la vida y el trabajo de un defensor y de una defensora va más allá de un tema de seguridad. ¿En qué sentido? En que en el contexto en el que estamos viviendo actualmente pensamos en seguridad y nos viene a la mente policías, nos viene a la mente armas, nos viene a la mente fuerza y no precisamente para que podamos trabajar en un contexto seguro, en un contexto de libertad, vamos a poner de por medio las armas y la fuerza pública. Por eso hablamos de seguridad. La seguridad es un contexto mucho más amplio que tiene que ver con sistemas en los cuales se nos permita trabajar de forma libre y de forma, insisto, protegida, de forma segura, pero en términos de protección, no en términos de militarización ni en términos policíacos. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que se trabaje con una sociedad consciente de la importancia del trabajo de las personas defensoras y periodistas. sabemos que socialmente, ¿qué se nos dice todo el tiempo? Las personas defensoras están solamente para defender delincuentes. Las víctimas no tienen derechos, tienen derechos nada más los delincuentes. ¿Por qué? Porque hay un discurso donde no se asume la importancia de la defensa de los derechos humanos y no se asume también que las personas defensoras estamos caminando junto con las víctimas. Y también es muy común, pues que, y es una situación que en su momento tiene sus razones que no se justifican, pero se pueden entender, pues de medios de comunicación, de personas periodistas que en algún momento pudieron haber sido o han sido cooptadas o por el poder o por temas económicos. y llegamos a pensar que todo el gremio periodístico, todo el gremio de medios de comunicación es un gremio cooptado y pagado y no precisamente es de esa forma. Entonces, el tema de protección tiene que ver con sensibilidad, con asumir que la sociedad nos reconozca y reconozca el trabajo y lo vea como un aporte a la democracia, un aporte a la democratización del Estado y tiene que ver también con esquemas de protección. Y entonces, pues bueno, el mecanismo de protección para personas defensoras tiene dos ejes importantes, que es prevenir, pero también atender. La prevención, como les decía, sensibilizar al Estado, a los propios miembros del Estado, pero también a la sociedad, en la importancia y en el deber. Es decir, sensibilizar a las instituciones del Estado y a sus funcionarios y funcionarias en que proteger no es una opción, es una obligación del Estado. Y al mismo tiempo, atender. Cuando ya existe una situación de riesgo en contra de una persona defensora, en contra de una persona periodista, se tiene que atender esta situación. E insisto, no es un tema de seguridad, sino desde un tema, sino desde una mirada de protección. ¿Cómo se atiende? Pidiendo apoyos federales, apoyos estatales y municipales, y también brindando medidas de protección. Y aquí es donde tenemos o caemos en una trampa muy compleja. Porque el mecanismo es un ente que gestiona la coparticipación de los municipios, de los estados y de la federación. Pero ya lo vimos en las mesas anteriores. Tenemos instituciones débiles, tenemos un Estado que en algunos casos parecería no fallido, sino con muchas fallas institucionales. Y al final, el mecanismo de protección delega la seguridad en instituciones que de por sí, estructuralmente, están muy debilitadas. Y eso tenemos que entenderlo muy bien, porque al final el mecanismo no tiene una… no hay una policía del mecanismo, no hay una fiscalía del mecanismo, no hay… es decir, pide el apoyo de las instituciones estatales, municipales y federales con toda… con todo el contexto que asumimos tienen. Es decir, contextos de mucho debilitamiento, corrupción, falta de institucionalidad, y falta de recursos. Entonces, recuerdo en algún caso, no sé, vamos a poner casos en un Estado del norte del país, en una sierra, donde es importante que la persona pueda ser trasladada con seguridad. Y el mecanismo le dice a la entidad federativa, por favor, que esta persona, al momento en que se mueva por la sierra, fulana y tal, que lo haga en una camioneta segura y acompañado de personas que puedan cuidarle y protegerle. Bueno, pues todos quedamos muy conformes, se le va a acompañar, en la sierra va a estar protegida la persona con un vehículo que lo va a llevar para que no sufra ningún tipo de riesgo o al menos que lo minimice. Y resulta que cuando nos volvemos a encontrar después de seis meses, la persona defensora y su equipo nos dice, era una camioneta vieja, era una camioneta donde nos decían que no había presupuesto para la gasolina, era una camioneta que no podía subir la sierra, igual y para un municipio planito, sin ningún problema podía funcionar, pero para el contexto de la sierra de este estado es prácticamente imposible. O en otro caso, por ejemplo, donde se pedía presencia de un equipo de seguridad afuera de una albergue para migrantes. Pero resulta que el equipo de seguridad no tenía, por así decirlo, ni un radio para llamar a su gente y pedir apoyo. El vehículo que utilizaban las llantas estaban desinfladas, el motor no servía y la respuesta de la autoridad fue, a ver, ustedes nos pidieron protección, ustedes nos pidieron que hubiera un vehículo de movilización urgente, pero no nos dijeron que el vehículo tenía que tener las llantas bien puestas y que tenía que servir. Ah, bueno, discúlpanos, ¿no? Lo vamos a poner con mayor precisión para que la próxima no fallemos, disculpa nuestro error. Un vehículo con llantas, por favor, hay que ponerlo así. Y entonces, imagínense el intentar implementar esquemas de seguridad cuando tenemos que lidiar con interpretaciones tan extremos subjetivas. Entonces, cuando esto sucede, la estrategia de protección evidentemente va a colapsar y nos va a llevar a seguir pensando un esquema de seguridad con armas, con policías, porque parece ser que de la otra forma es muy compleja la implementación. no es que sea difícil, sino que hace falta capacidad, profesionalismo, iniciativa para que esto pueda ser posible. Quiero compartirles que, desgraciadamente, en lugar de que a medida que pase el tiempo tengamos menos personas beneficiarias o menos personas en riesgo, solamente el mecanismo de protección en este momento está intentando proteger a más de 1.500 personas con un equipo de 40 personas. Y en la administración federal actual, de repente, híjole, algo que queremos dejar bien claro es, no estamos en contra de ningún partido político ni en contra de ningún funcionario, estamos a favor de las víctimas, estamos a favor de la verdad, de la justicia y del respeto de los derechos humanos, sin importar partido político o persona que esté en el poder. Estas cifras que quiero dar no tienen que ver con, de repente parece ser que los defensores queremos desdibujar las transformaciones de la era que sean. No es así, simplemente colocamos la situación como es. Quiero decirles que en esta nueva administración el mecanismo de protección ha tenido que ampliarse un 85%, es decir, el 85% de las personas que en este momento han pedido protección lo han hecho a partir de esta administración federal. Quiere decir que el riesgo en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha aumentado en un 85% desde la mirada del mecanismo federal en esta administración. dicho por la misma Secretaría de Gobernación en esta administración federal han sido asesinados 43 personas periodistas y han sido asesinadas 68 personas defensoras de derechos humanos. Actualmente solamente en un de un solo municipio en Guerrero se han tenido que desplazar solamente en 2021 10 personas periodistas en un solo municipio en una sola entidad federativa y más del 60% de las agresiones en contra de personas defensoras y en contra de personas periodistas no están siendo cometidas como se dice en medios en entrevistas más bien a funcionarios no son cometidas ni por bandas delictivas ni son cometidas por cárteles de la droga más del 60% de las agresiones son cometidas por instituciones o por personas servidoras públicas y específicamente municipales en los municipios es donde más agresiones se cometen ¿qué debemos de hacer ante esta circunstancia? ¿o qué podríamos empujar a hacer? primeramente tenemos que regresarle la responsabilidad al Estado cuando tenemos un derecho el Estado tiene una obligación entonces la defensa de derechos humanos la libertad de expresión no únicamente es un trabajo es el ejercicio de un derecho yo ejerzo mi derecho a la libertad de expresión y ejerzo mi derecho a defender derechos humanos y cuando existe el ejercicio de un derecho existe la obligatoriedad de un Estado en garantizarlo entonces hay que seguir empujando esta obligatoriedad y al mismo tiempo seguir enfocando seguir desarrollando el enfoque diferenciado en asumir que se tiene que defender de forma diferente o de proteger de forma diferente a una mujer a un hombre a una persona en un contexto urbano a una persona en un contexto indígena a una persona periodista madre de familia o a un hombre periodista padre de familia cada contexto esto es diferente y algo para cerrar también hacen falta recursos públicos actualmente se necesita para que el mecanismo opere un techo presupuestal de aproximadamente 450 millones en el mejor de los casos si se aprueba el ejercicio fiscal de este 2022 vamos a tener 380 millones de pesos de los cuales 150 millones se deben del 2021 quiere decir que para el 2022 el recurso destinado para proteger a personas defensoras es completamente insuficiente y una invitación a toda la gente a que tenemos una campaña junto con artículo 19 con con CIMAC que se llama conocerles es reconocerles pueden encontrarnos en todas las redes sociales facebook twitter instagram en podcast en spotify completamente gratuito y ahí lo que hacemos es colocar casos específicos para que las personas que desconocen que hace una persona defensora que hace un periodista porque su trabajo es importante ahí de forma muy sencilla vamos a conocerles y al conocerles vamos a reconocer la importancia de ese trabajo pues muchísimas gracias muchísimas gracias Beto por este digo por un lado por no pasarte en el tiempo y pero sobre todo por este panorama que nos que nos pintas que nos presentas en el que hay una institucionalidad que que no está dando que no está alcanzando que no está teniendo lo que requiere por un lado la institucionalidad que se queda corta por otro lado creo que esto último que señala sugiere es algo bien importante que es esa o sea la comunidad o la sociedad que hacemos para también arropar proteger acompañar a estas personas defensoras y a estos periodistas que están este pues ahora sí que bajo fuego por ponerlo en esos términos y que hace la sociedad para protegerlos también o que hacemos las universidades los académicos las estudiantes los estudiantes etcétera para proteger a estas para ser parte de ese mecanismo un mecanismo ampliado de protección bueno muy bien pues pasamos ahora con Signalab que estoy seguro que no sólo las personas que están aquí en el auditorio sino también las que nos siguen por YouTube conocen de su de su trabajo si no lo conocen métanse ahorita al Google bueno ahorita no cuando acabe para que pongan atención y pónganle Signalab y maravíllense con el trabajo que están haciendo de desentrañar esa madeja que además para cualquier persona externa es una madeja que dices por dónde le jalo para entender qué está pasando que son las redes entonces no sé si estoy entendiendo bien el trabajo de Signalab pero creo que agarran la madeja y dicen mira aquí empieza y aquí acaba que hay un cachito de un color aquí hay otro cachito de otro color y esta madeja hace estas cosas y en ese en ese trabajo de desentrañar lo que todo ese todo ese pleito que hay en las redes sociales todos esos cocolazos que hay en las redes sociales pues también se han metido a identificar los orígenes de los ataques contra periodistas y contra personas defensoras de derechos humanos que en las redes pues son también son espacios hiperviolentos en el que y que son parte de esas agresiones a las que Alberto hizo mención Bueno los voy a presentar al equipo de Cigna Lab Cigna Lab perdón que nos acompaña esta mañana Rosana Reguillo es investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 o sea de las investigadoras mexicanas de más altísimo nivel nivel 3 es lo que significa ser nivel 3 del SNI es tener la más alta distinción como miembro de integrante de ese sistema integrante también de la Academia Mexicana de Ciencias profesora investigadora emérita de esta casa del ITESO y actualmente coordinadora de Cigna Lab es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestría maestra perdón en Comunicación por el ITESO y doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS y la Universidad de Guadalajara ha sido profesora invitada en diversas universidades de Latinoamérica España Estados Unidos Tinker Visiten Profesor en Stanford Catedrática en la UNESCO Premio Nacional de Antropología Premio Iberoamericano a la Investigación Municipal y Regional etcétera con libros y artículos publicados sobre distintos temas que tienen que ver con los estudios socioculturales hasta ahí lo dejo para no dedicarle más tiempo a presentar el currículum de Rosana también googleenle y vean los detalles este y quienes estén pensando en hacer un doctorado en ese tipo de temas pues vénganse al doctorado aquí en el ITESO y trabajen con Rosana este presento de una vez a Víctor y a Diego no este Víctor Víctor Hugo Ábrego Molina es maestro en comunicación por la Universidad de Guadalajara con una tesis titulada Relaciones Sociales Generación de Sentido y Construcción de la Presencia de Jóvenes en Facebook profesor asociado aquí en el ITESO con estudios formales en Ciencias de la Comunicación es investigador asociado en el proyecto de FOMICS CIDT del CIESAS Occidente y sus líneas de investigación son tecnología y sociedad cultura jóvenes y transdisciplina buenos días Víctor y Diego Arredondo es egresado de la carrera de comunicación en el en el TEC de Monterrey con una amplia experiencia en el desarrollo de estrategias de comunicación narrativa audiovisual diseño de interfaces interactivas visualización de datos y en el uso de herramientas colaborativas durante seis años ha colaborado en Wikipolítica en materias de comunicación estratégica diseño organizacional y tecnologías de participación actualmente Diego trabaja en el ITESO en el equipo de Signal Lab en procesos de innovación y desarrollo de interfaces y como profesor en el departamento de estudios socioculturales buenos días equipo de Signal Lab adelante muchas gracias queridísimo colega Alejandro Anaya buenos días a todas y a todos a los que nos acompañan de manera maravillosa presencialmente debo decirles que yo hacía un año y medio no venía a la universidad todo lo había hecho a distancia así que para mí todos hasta los colores son nuevos a nombre de todo el equipo de Signal Lab aquí estamos apenas una pequeña muestra de ese portento de equipo de jóvenes mujeres hombres que trabajan cotidianamente digamos en la búsqueda justamente de un espacio más democrática yo no voy a tomar demasiado tiempo en mi exposición simplemente quiero compartirles quiénes somos me ha conmovido profundamente escuchar a Beto y colocar una palabra que me parece que se ha desdibujado mucho nuestro vocabulario actual que es la noción de riesgo o sea creo que en este momento el riesgo debe ser un componente fundamental de todos nuestros esfuerzos el riesgo de la de la pérdida digamos de institucionalidad de la pérdida de espacios del achicamiento de las libertades entonces creo que es muy importante y yo te agradezco por haberlo traído estamos por supuesto en un momento en el que no nos sobra el optimismo colectivo estamos en un momento de profunda preocupación de polarización compleja que no solamente habitan las redes sociales que no son otra cosa distinta a la realidad no son elementos que están distanciados o sea nosotros con nuestros cuerpos habitamos esas redes sociales nuestras arrobas son nuestras cuerpos son nuestras formas de conectarnos subjetivamente con nosotros entonces creo que es muy importante entender que estamos justamente frente a ese riesgo de la pérdida cotidiana de densidad en el debate argumentado que estamos viviendo digamos una agenda pública y política tomada por la banalidad tomada por el ataque tomada por la crispación a veces uno termina el día revisando digamos qué fue lo que pasó en términos del debate colectivo y la verdad es que a veces uno termina muy preocupado preocupada por lo que yo quisiera llamar una creciente desafección democrática y un creciente autoritarismo entonces eso me parece muy importante entonces ¿qué hacemos nosotros en Signal Lab como un equipo de trabajo horizontal formado por investigadores y profesores del calado de Víctor Hugo Ábrego que es coordinador de la carrera de comunicación como nos hace bien notar Magda del calado de Tuga o Diego Arredondo que es un profesor magnífico pero también de estudiantes becarias y becarios que hacen un trabajo extraordinario a nosotros lo que nos interesa es producir y generar conocimiento en torno a las nuevas ecologías de comunicación y los ecosistemas complejos donde repito asumimos como un principio rector de nuestro trabajo que las redes no están en un más allá de lo real de lo social sino que hoy forman parte de nuestras transformadas culturas de interacción y de allegarnos información entonces lo que nosotros hacemos es asumir desde una abrazamos una noción que llamamos espacio público expandido que es justamente esta idea de tratar de entender la relación entre la calle los medios las redes sociales y el impacto que esto está teniendo en la configuración de una cultura global y nos interesa entonces en este sentido analizar profundamente la conversación y la cultura digital contemporánea en un contexto de linchamientos y descalificación del pensamiento diferente de manera muy rápida quiero traer aquí no se ha movido verdad quiero traer aquí ayer tuve la suerte de participar con con García Canclini con Claudio Lomnis en una mesa organizada por el Colegio Nacional y me impresionaba mucho una idea que colocó Claudio Lomnis que me pareció brillante y era la idea de el pasado en el presente y el futuro en el presente y Lomnis decía con la claridad que siempre lo acompaña que el pasado en el presente de lo que nos habla es de la experiencia en cambio el futuro en el presente de lo que nos habla es de las expectativas y pensando en estos grafos que ustedes tienen en la pantalla en todas estas operaciones lingüísticas de ataque descalificación pero al mismo tiempo también luminosas y de acción que nos articula políticamente pensaba yo en una entrevista que Jack Dorsey el CEO de Twitter fundador de Twitter daba en una charla hace no demasiado tiempo donde decía que en el 2013 jamás imaginaron que ese aparato llamado Twitter que es un portento que no dejemos no debemos dejar que se nos pierda no imaginaron que iban a tener que invertir esa cantidad de recursos simbólico político y humano para combatir la maquinaria de odio entonces ese futuro en el presente esa expectativa que nos habla justamente de no ceder el espacio de no ceder el esfuerzo de que la expectativa de la construcción de un espacio democrático robusto sano saludable con capacidad de aceptación de la diferencia y de la disidencia sea fundamental entonces rápidamente cierro con esta idea que hacemos cotidianamente nosotros antes de la pandemia habíamos desarrollado ya una cultura de trabajo colectivo digital a través de de distintas herramientas fundamentalmente nos comunicamos a través de slack y por ahí vamos vamos construyendo trabajo colectivo pero lo que hacemos cotidianamente es monitorear la conversación en redes y plataformas local nacional internacional justamente en estos temas que son sensibles para la libertad de expresión para la democracia para la defensa de los derechos humanos que para nosotros son tres ejes que nos atraviesan cotidianamente atraviesan nuestras preocupaciones nuestros cuerpos ¿no? entonces ¿qué hacemos? monitoreamos a través de herramientas desarrolladas en el propio departamento en el propio laboratorio herramientas de uso libre de acceso libre para documentar dar seguimiento acompañar procesos por ejemplo de ataques a periodistas por ejemplo recientemente hemos dado seguimiento a los ataques que se hicieron a periodistas como Penny Ley Ramírez pero de eso nos hablará Víctor un poco más adelante lo que nos interesa es fundamentalmente visibilizar estrategias de manipulación evidenciar cuando hay estrategias que están manipulando a la opinión pública justamente Beto para por ejemplo expandir la narrativa de que los derechos humanos que estamos defendiendo son de delincuentes ¿no? entonces ese tipo de intervención a nivel de operación narrativa son a lo que a nosotros nos interesa documentar ¿no? y al mismo tiempo también nos interesa la documentación y la visibilización de todas aquellas dimensiones que llamamos acción conectiva es decir pasamos de la acción colectiva a una acción conectiva que articula nuestras voluntades políticas por ejemplo en la defensa de alguna periodista de algún defensor del caso de algún feminicidio y esto resulta para nosotros digamos el día a día en el que nos esforzamos profundamente por estar a la altura de estos riesgos y de estos desafíos gracias hola que tal muy buenos días a todas a todos gracias Rosana bueno continuando con esta línea de lo que nosotros hacemos con respecto a la identificación de cierto tipo de conversaciones alrededor ahí ya se escucha mejor ya perfecto decía muchas gracias continuando con la línea de lo que platicaba hace ratito Alberto y lo que ahorita comentaba Rosana en SIGNA por eso es que nos preocupa tanto el empezar a identificar y categorizar y analizar de manera cualitativa y crítica este tipo de ataques a periodistas de derechos humanos en redes sociales y justo en el contexto que nos platicaba al inicio Alberto a nosotros nos parece que justo en contextos como el mexicano atravesados por estas violencias brutales hacia defensores y hacia sociedad civil en general es muy importante pensar en las implicaciones que tiene el minimizar los discursos de violencia hacia periodistas hacia defensores de derechos humanos hacia voces críticas en general sobre todo cuando viene de autoridades cuando dicen no pero es que simplemente es discursivo y entonces hay como si esa capa no fuera también algo que agrega a este contexto de violencia y que en el mediano y largo plazo lo que está haciendo es contribuir a digamos a construir una especie de clima de hostilidad permisiva en contra de las voces críticas en general entonces la pregunta que me gustaría dejar es esa ¿cuáles son las implicaciones de decir no pero es que no se les hace nada simplemente se les critica de manera muy muy fuerte muy virulenta en algunas son más de una ocasión y entonces pensar bueno entonces qué es lo que se quiere que se les agarre a golpes o que les pase algo más para entonces decir que está mal que una autoridad ejerce ese tipo de violencias discursivas y por eso es necesario señalar que en la medida en que vamos identificando ese tipo de pues digamos de ataques o de sistematicidad en la en la virulencia discursiva en redes es que hemos trabajado también en la generación de de diccionarios sobre todo en la ponderación de de palabras en español que esto también es un guiño incluso en términos geopolíticos hoy en día con todo este avance en el desarrollo de herramientas de análisis de lenguaje natural etcétera pero que sobre todo están en inglés es importante aquí resaltar que el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos dos años ya más o menos ha sido entre otros el desarrollo de diccionarios en español que buscan ponderar justamente palabras en español en el argot mexicano que nos ayuden a dimensionar la violencia que está siendo ejercida en contra de ciertos tipos de perfiles y ahí evidentemente los digamos que los experimentos giran alrededor sobre todo de perfiles de periodistas como decía Cerdito Rosana donde están Penile Ramírez o Almadelia etcétera Murillo y ahí digamos que lo que nos interesa es también desarrollar índices de vulnerabilidad situados en el contexto nacional es decir no es lo mismo si un periodista pertenece a un consorcio mediático nacional o internacional que si trabaja en un medio local que si trabaja en un blog municipal no es lo mismo si es hombre o si es mujer o si pertenece a algún colectivo de disidencia de género no es lo mismo si es o no perteneciente a un grupo originario es decir todo ese tipo de elementos que lo que nos va configurando es un índice de vulnerabilidad que ha sido trabajado y ponderado para generar una categorización que nos permita dimensionar los riesgos que agregados al sometimiento de violencias discursivas en redes nos arrojen ya en un punto muy muy próximo estamos ya por tener una primera versión pues ya beta de ese script un semáforo de riesgo que nos permita contribuir a que en la discusión pública haya justo eso un dimensionamiento de las implicaciones de que se estén ejerciendo ese tipo de violencias en contra de periodistas y defensores de derechos humanos y en esa línea y para cerrar la idea es que también esta parte de digamos técnica o que lo que hemos hecho ha sido hacer este trabajo de cruce entre ciencias sociales o herramientas de las ciencias sociales y las humanidades con herramientas y técnicas de la ciencia de datos y la ciencia de redes lo que hemos hecho ha sido construir algo que hemos empezado a llamar como datificación crítica que busca hacer justo una perspectiva situada en general en latinoamérica pero en particular en méxico que lo que haga sea digamos asumir la condición contextual socio histórica en la que estamos y tratar de ir un poco más allá de las visiones anglosajonas dominantes que están en estos cruces que lo que hacen y que nos parece muy necesario también pero sobre todo alrededor de exploración ampliación y comparación de objetos de estudio que eso es una línea muy válida de construcción de conocimiento pero que a nosotros más bien lo que nos interesa es asumiendo las contingencias de violencia en las que estamos ha sido que estos cruces pues más bien se vayan o que empiecen a trabajar directamente con bases de datos que estén siendo producidas tanto por autoridades como por medios o grupos activistas pero que estén abordando temas de violencia es así como hemos trabajado con distintas versiones de la base de datos del registro nacional de datos de personas extraviadas o desaparecidas que en su versión del sexenio pasado llegó hasta abril del 2018 con algo más de 36 mil registros y que en ese entonces en la página oficial se podía acceder a la base de datos completa eso permitía tener hacer cruces mucho más interesantes para explorar digamos formas de relatos que pudieran cuestionar o que pudieran generar nuevas formas de entender esa cartografía de la violencia en el momento actual el sitio renovado de ese mismo registro nacional tiene una interfaz mucho más amigable pero no permite el acceso a la descarga de la base de datos totales o sea uno no puede tener el acceso a todas las columnas de cada una de las filas o de cada uno de los casos eso condiciona sesga y predispone las posibilidades a las que uno puede tener para preguntarle cosas a los datos y en esa medida es que nosotros justamente lo que estamos intentando hacer es nuevamente digamos hacer ese pues sí esa aportación o ese llevar a la a la discusión pública la necesidad de hacer estos cruces desde una perspectiva que integre estos saberes cualitativos y cuantitativos pero que intente arrojar luz o que incluso pensamos a veces en una especie de profanación de los relatos oficiales que se otorgan con esos datos ¿qué otros datos? ¿qué otras historias? ¿qué otros relatos? ¿qué otra manera de anclar esos datos que pueden aparecer como que son 36 mil filas de Excel para un familiar? ¿cómo podemos mostrar otro tipo de mapas que arrojen preguntas que desnaturalicen esta digamos esta lectura del número? entonces hasta ahí la dejo Hola gracias Víctor pues sí tratando de anclar y cerrar un poquito al menos nuestra contribución a esta mesa hablando sobre el trabajo que hacemos en conjunto usualmente los casos que hemos analizado encontramos esta tensión recurrente sobre cuál es el uso político de las redes sociales que está teniendo como mayor prevalencia hoy que está por alguna forma de alguna forma teniendo un mayor impacto y vemos si bien por ahí a inicios de la década de 2010 las revueltas mundiales de 2011 que inspiraron mucho de pues el trabajo de la doctora Rosana Reguillo de lo que llegó a motivar la fundación en un espacio como Signal Lab pues hemos visto cómo vamos caminando hacia un escenario que se aleja o al menos que empieza a emparejar y luego rebasar la balanza entre esos esfuerzos de acción conectiva de colaboración de inteligencia colectiva hacia pues un escenario de mayor control mayor vigilancia violencia y por supuesto polarización y entonces muchos de los casos que hemos analizado están por pues también el tipo de contextos donde ponemos la lupa están atravesados por crisis de derechos humanos desde brutalidad policiaca detenciones arbitrarias violencia generalizada violencia de género y feminicidios por aquí en las gráficas que están detrás hay algunos casos de ellos como el que hemos trabajado en laboratorio como el caso de desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Argentina en una comunidad mapuche en agosto de 2017 el caso de Giovanni López aquí en Jalisco en Extravacán de los Membrillos en junio de 2020 y el caso del feminicidio Ingrid Escamilla en febrero de 2020 y también aunque no el caso que analizamos en específico no tenía que ver con un caso específico de abuso de derechos humanos entendemos en el caso del Estado de México que estuvimos analizando que se trata de un contexto de nuevo de desigualdad de violencia generalizada y de violencia de género muy fuerte y entonces lo que hemos visto es que hay una tensión justo ahí entre qué tanta agencia todavía tienen estas redes que se articulan alrededor del descontento alrededor de la exigencia de justicia frente a la maquinaria que intenta influenciar desviar que intenta controlar esta narrativa pública hacerse de lo que entienden como un votín político en lugar de una consigna digital la guerra por el hashtag que en algún momento nos estaba como articulando y era una expresión de los movimientos sociales entre el off y el online cada vez vemos más día a día que más bien vemos una pelea de gigantes y quién tiene como las maquinarias más grandes o las coordinaciones más potentes para poder influenciar la conversación pública y entonces pues esto tiene que ver mucho con algo que argumenta bastante la investigadora René Dirresta de Stanford que tiene que ver con un ecosistema de información que está roto que está situado en plataformas digitales que está concentrando la discusión en pocas plataformas y por lo tanto cuando todo el mundo estamos platicando donde mismo y hay unas reglas basadas en sistemas algorítmicos que son se supone que están basadas en sistemas inteligentes y en aprendizaje automático porque al final son bastante influenciables pues algo sucede ahí y quien tiene de nuevo los fierros suficientes para intervenirlo pues puede entonces tener una mayor capacidad de injerencia sobre lo que está sucediendo en la conversación pública y entonces ahí hay un riesgo complejo en términos de dónde quedamos en este juego como Cuesta Arriba que si en algún momento justo las redes emparejaban la cancha y permitían que las personas tuvieran una capacidad de hacer llegar su voz y sumarlas en conjunto y que fueran más fuertes que los poderosos que los poderes fácticos de siempre pues ahora está complejo tratar de contrarrestarlo pero también es interesante y es justo este ejemplo que está por aquí está esto en bucle entonces ahorita volverá si se desaparece hay ciertos casos en los que pues se recupera de alguna forma la posibilidad de agencia colectiva sobre este ecosistema tan tocado y es el caso de Ingrid Escamilla de su lamentable y brutal feminicidio a inicios de 2020 donde justo a ver algo tiene que ver aquí la naturaleza humana en términos de lo que está buscando la gente alrededor del caso y los algoritmos de estas plataformas que están diseñados para reconocer predecir y moldear lo que nos causa atención han entendido lo que muchas veces lamentablemente las personas quieren ver les mueve y les retienen un sitio antes el morbo el odio el miedo que algún otro tipo de búsqueda democrática o de conciliación o de debate entonces qué sucedió en ese momento alrededor de las primeras horas del debate sobre este y de la discusión sobre este caso de este feminicidio lo que se estaba buscando eran las imágenes brutales de su cuerpo destrozado por encima de la discusión que estaba tratando de visibilizar la injusticia qué sucedió como está yo otra vez el collage hubo una especie de emergencia colectiva donde las personas pudieron de alguna forma subvertir el algoritmo y decir vamos a bombardear esta conversación de paisajes animales bonitos de imágenes de la naturaleza que intenten en este momento parar el horror dejar de reactivizar a la familia y a la víctima y a su memoria y tratar de dejar al menos por ahora una huella sobre la preponderancia algorítmica alrededor de este caso de qué van a encontrar las personas al buscar el nombre Ingrid Escamilla tanto en Google como en Twitter y entonces ahí hay algo aunque parece que la balanza pues está yéndose muchas veces como a favor de quienes tienen la posibilidad económica la infraestructura el poder y la poca vergüenza de intervenir sobre la conversación pública de esta manera pues hay ciertos requisitos todavía para poder de alguna forma recuperar este lado luminoso como dice Rosana de las redes y de alguna forma mantenerlas como nuestras y eso es todo gracias pues muchísimas muchísimas gracias por compartirnos esta esta contribución tan importante que se hace desde Signal Lab para identificar para resaltar esas palabras clave que estamos viendo aquí en la presentación de que estamos que estamos diciendo en México alrededor de los casos concretos alrededor de la violencia porque claro que hablamos y claro que decimos y me parece súper importante esto que están ustedes enfatizando de esa guerra por el hashtag esa guerra por las narrativas y que importante recuperar que ustedes están identificando esos casos donde esa agencia colectiva está surgiendo y está ganando ese jaloneo por la definición a final del día de lo que está pasando entonces me parece importantísimo y creo que el servicio público que está haciendo Signal Lab es extraordinario muchas gracias por su presentación y vamos cerrando entonces pasamos ahora con Leopoldo Maldonado que como les decía pues ya lo presentaron ayer pero te voy a presentar otra vez Leopoldo él es director regional de artículo 19 para la oficina de México y América Central artículo 19 es esta organización líder en relación a la defensa de la libertad de expresión el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con presencia por supuesto a nivel global y su presencia en México y América Central pues está encabezada por Leopoldo desde de 2008 a 2013 elaboró en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez es maestro en Derechos Humanos y licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y se ha especializado en fíjense nada más hago un paréntesis como las y los egresados de las universidades del SUG y no los seleccionaron o no las seleccionaron por eso pero las y los egresados de las universidades del SUG andan en estos temas y hoy en día son los que están moviendo la rueda o moviendo esas manecillas del reloj o esos engranes del reloj pero bueno decía que se ha especializado Lopoldo en diversos temas relacionados con la defensa de los derechos humanos como la libertad de expresión derechos sociales acceso a la justicia de personas y grupos en situación de vulnerabilidad debido proceso penal entre otras y como parte de su labor en artículo 19 se ha enfocado en el registro documentación análisis acompañamiento y defensa de periodistas agredidos por su labor así también ha participado en estrategias de litigio estratégico en temas relevantes para la garantía del espacio cívico el acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión en internet Lopoldo bienvenido y adelante por favor gracias Alejandro y muchas gracias por la invitación también a este espacio por supuesto con el testimonio de Beto y del gran equipo de Signalab pues la verdad es que dejan ya poco espacio para este abordaje más bien mi perspectiva es como tratar de englobar los grandes retos que está enfrentando lo que llamamos ahora el espacio cívico particularmente desde la óptica la defensa de los derechos humanos la libertad de expresión por supuesto la participación política que no se constriñe aunque así quisieran al tema electoral y la ocupación del espacio público y también de ese espacio público extendido o ese espacio público digital también como se le ha conocido y me voy a basar pues en para esta exposición en lo que acaban de publicar hace un par de días las y los relatores de libertad de expresión de los sistemas regionales de derechos humanos y universal me refiero a la declaración conjunta sobre líderes políticos personas que ejercen la función pública y libertad de expresión nos han tratado de inocular una falacia cuando nos están hablando de que cuando Bolsonaro o cuando López Obrador o Bukele ojo estoy hablando de un espectro ideológico muy diverso para que luego no digan que uno está conspirando contra la izquierda los mismos gobiernos izquierda por supuesto en la región Iván Duque en Colombia señalan estigmatizan a manifestantes a personas defensoras de derechos humanos al movimiento feminista al periodismo están ejerciendo su libertad de expresión como cualquier ciudadana y ciudadano cualquier persona de a pie sin tomar en cuenta las asimetrías de poder y la responsabilidad que conlleva tener una tribuna como la que tienen los jefes de estado en este caso y otros funcionarios públicos digo el gobernador Alfaro no es la excepción en esa lógica de atacar desde la tribuna a quien diciente y a quien critica desde la prensa y desde el ejercicio del activismo por poner un ejemplo local pero también tenemos el ejemplo de Javier Corral en Chihuahua que fue sumamente intolerante tuvo otras cosas que en donde hay que darle el beneficio de la duda y bastantes otras inconmeables pero en el caso de la intolerancia que se asienta desde el poder público y eso nos habla de lo que hablábamos justo ayer de una clase política y de las élites económicas profundamente rancias y autoritarias y profundamente intolerantes con la crítica y siendo el pacto de censura y de silencio una condición sine qua non del avance del sistema político actual y en ese sentido ayer me quedé con un sabor de boca agridulce precisamente porque en la exposición sobre memoria y reparación del daño siento que me enfoqué mucho no es menor pues en un episodio tremendo doloroso infame de la historia nacional que es el de la llamada guerra sucia o de la represión estatal durante los 60 70 y 80 y falta un poco el abordaje de nuestro presente que es la llamada guerra contra el narco de la que ya hablaba Beto y este contexto en donde si hay una comisión de esclarecimiento histórico que está en construcción para la etapa del 65 al 90 pero que hacemos con un presente atroz donde nos están desapareciendo familiares donde nos están desapareciendo a miles de personas ya 93 mil en el acumulado del registro que en cifras ya no nos suena y eso es lo más escalofriante estamos perdiendo los rostros y las historias detrás de la atrocidad las ejecuciones extrajudiciales la tortura sobre todo también de carácter sexual en el caso de las mujeres bajo custodia del estado la violencia en los centros penitenciarios la violencia también del estado a través del aparato penal y la falta de garantías del debido proceso que sirve para criminalizar sobre todo la pobreza y también sigue sirviendo para criminalizar en algunos estados del país todavía la disidencia política cuando hablábamos de las fiscalías como brazos ejecutores del régimen eran para eso para perseguir políticamente a la disidencia y también sirven como una forma de control social mediante el aparato penal entonces me baso en este programa que lanzan las relatorías para quienes no saben las relatoras y relatores de libertad de expresión son expertos independientes que en este caso un eje temático es por supuesto la libertad de expresión y opinión de los diferentes sistemas de protección de derechos humanos en el caso interamericano está Pedro Vaca en el caso universal del sistema universal o sistema uno está Irene Khan también ambos vienen del activismo a nivel global y regional también está la relatoría de libertad de expresión de la Unión Europea y de la Comisión Africana entonces es interesante que no son instrumentos obligatorios le llaman soft law pero son referentes importantes porque aparte está en una conversación muy adecuada precisamente de lo que vemos aquí establece todo un programa y reafirma el carácter democrático y de piedra angular de la democracia de la libertad de expresión y nos habla también de la obligación de los estados de adoptar medidas para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos y a cualquiera que ejerza su libertad de expresión medidas que se traducen en un mecanismo con todas las retos oportunidades y falencias que ya nos exponía Alberto y más en un estado federado donde todos se avientan la bolita y responsabilidad de todos es responsabilidad de nadie y entonces en ese sentido en una zona azotada por la violencia azotada particularmente por la violencia contra la prensa también estos mecanismos especiales que deberían ser transitorios temporales y deberían de tener fecha de caducidad son importantes y son esenciales para el fortalecimiento de la prevención y la protección es una experiencia que empieza en Colombia el mecanismo el mecanismo mexicano tiene todo un componente procedimental institucional complejo pero que garantiza hasta ahora la participación de la sociedad civil y de las y los periodistas también y fíjense nada más cómo establece ya y va historizando y va aterrizando la declaración conjunta y dice no se puede no pueden los jefes de estado y los estados en general participar ni financiar comportamientos inauténticos coordinados u otras operaciones de influencia en línea que tengan como objetivo influir en las opiniones o actitudes del público o de un sector del público con fines políticos partidistas ahí está ahí está como lo justo lo que nos comentaban nuestras compañeras compañeros de Signal Lab y retoma una serie de elementos que llevan más de 20 30 años discutiéndose en el foro internacional de los derechos humanos abolir leyes de difamación penal y sustituirla cuando sea necesario por leyes de difamación civil abolir las llamadas leyes de desacato en donde se establece la ofensa a la autoridad que es el porfiriano delito de ultrajes en nuestros códigos penales 26 códigos penales todavía tienen el delito de ofensa a la autoridad que por ejemplo con el Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México como jefe de gobierno le sirvió de resorte para reprimir la protesta social para encarcelar periodistas defensores de derechos humanos y por supuesto manifestantes una aumentada de madre un policía ameritaba cárcel prácticamente entonces ese era el pretexto para reprimir y todo lo que supimos toda esta andanada autoritaria y de restricción del espacio público que enfrentamos durante el gobierno anterior en donde gobiernos locales como el de Rafael Moreno Valle en Puebla el de Duarte en Veracruz por supuesto Mancera y a nivel federal empezaron con estas leyes antimarchas pedir permisos para marchar la represión brutal el uso excesivo de la fuerza bueno ahí está pues la ofensa la autoridad era el punto nodal para la represión estatal para procesar penalmente a la disidencia y sigue vigente aunque ustedes no lo crean bueno no si lo creen porque son personas bastante informadas pero la verdad es que si está tremendo que seguimos con un delito de ultrajes a la autoridad también establece las obligaciones que tienen frente a la desinformación aquí voy a decir algo que no va a gustar pero sobre todo la llamada infodemia tiene como fuente primordial a los propios gobiernos entonces no quiere decir que no exista la desinformación de fuentes privadas con intereses económicos ideológicos políticos de oposición incluso al oficialismo pero hay buena parte de la desinformación viene de fuentes públicas y ahí establece de manera tajante la declaración conjunta adaptar políticas que prevean la imposición de medidas disciplinarias a las personas que ejercen funciones públicas que actuando percibiendo que actúan en ejercicio de su función realicen patrocinan fomenten o sigan difundiendo declaraciones que sepan o deban saber razonablemente que son falsas los otros datos le suenan es evidentemente una responsabilidad de informar es decir si tienen un derecho a la libertad de expresión las y los jefes de estado y los funcionarios públicos por supuesto pero limitado en la medida que violentan su calidad de garante del derecho a la libertad de expresión de otras y otros y el derecho a la información de la sociedad en esta dimensión colectiva del derecho a la información cuando tienen otros datos cuando desinforman desde la tribuna pública se está vulnerando el derecho a la información de la sociedad entonces vaya responsabilidad que tienen hay nada más en un ejercicio que hicimos por ejemplo en varios casos junto X Justicia para las Mujeres CIMAC y otras organizaciones aliadas cuando el presidente decía que el 90% de las llamadas sobre violencia de género a Locatel eran falsas se pidieron los datos las bases de datos no existen que el 60% de las personas que mueren en enfrentamientos con el ejército y las fuerzas de seguridad están drogadas o tomadas no existen entonces es tremendo y eso es la punta del iceberg nada más por dar un ejemplo ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación y siguen teniendo? en la configuración de nuestras sociedades los grandes consorcios mediáticos además de concentrar la voz concentrar por ejemplo el espacio radioeléctrico o ser un grupo de familias selectas que tenían medios de comunicación impresos que llegaban a componendas con el poder político condicionando la pluralidad mediática y además tenían una serie de beneficios fiscales de préstamos con dinero del Estado pero además también otra forma de control el monopolio del papel periódico del que ya nos hablaba Beto importantísimo que tuvo toda una historia incluso en el caso del Excélsior de Julio Scherer y también otro elemento que tiene que ver con la publicidad oficial y su asignación discrecional la publicidad oficial que se ha desvirtuado que se ha convertido en campañas personalizadas en logros de gobierno pero que en realidad como lo establece la Constitución Mexicana es tiene fines de orientación social y en este caso en el caso de Peña Nieto tuvo un despilfarro descomunal de 68 mil millones de pesos en publicidad oficial cuya 50% de ese pastel se repartió entre unos cuantos medios de comunicación pues la misma concentración de la publicidad oficial que si bien ha disminuido una quinta parte y eso lo celebramos y lo hemos dicho celebramos que se haya restringido ese despilfarro de dinero público para amarrar las líneas editoriales de los medios de comunicación la concentración del 50% de ese pastel aún con menos presupuesto sigue en 10 medios de comunicación 27% en 3 medios de comunicación bueno ahí vean la lista de los medios de comunicación quienes son los ganones de la publicidad oficial que se sigue otorgando con discrecionalidad como una forma de premio o castigo a las líneas editoriales la suprema corte a partir de los amparos que presentamos de artículo 19 y a partir de lo que hemos empujado junto con fundar desde hace más de 15 años con una multiplicidad de académicos y académicas desde Puebla desde la Ciudad de México desde muchas latitudes con organizaciones gremiales de periodistas colectivos desde hace muchos años es una lucha para que se transparente la publicidad oficial y se establezcan criterios objetivos y claros de asignación y la Suprema Corte ya les dijo dos veces al Congreso que elegísle bien primero que elegísle y ahora que elegísle bien prácticamente que no se hagan patos garantizar la independencia editorial de los medios es decir estamos volviendo a lo básico en materia de libertad de expresión cuando con esta declaración conjunta nos está recordando garantizar normas efectivas que exijan a los medios de comunicación operadores de telecomunicaciones e intermediarios que sean transparentes en cuanto a su propiedad lo que tenemos en América Latina es la llamada propiedad cruzada de medios los dueños de un periódico que a la vez son dueños de la radio y entonces vas restringiendo la diversidad de voces volver a lo mismo tiene un apartado de transparencia otra vez adoptar los más altos principios internacionales en materia de transparencia el interés público sobre temas de corrupción violaciones graves a derechos humanos es decir discurso de odio volver a hablar de discurso de odio fíjense a 22 años de estas declaraciones conjuntas y décadas de existencia de estos sistemas de protección de derechos humanos nos están recordando otra vez de qué va la libertad de expresión y cómo se configura como por ejemplo en el caso mexicano y así lo documentamos en artículo 19 las contextos electorales son particularmente violentos contra la prensa el 40% de las agresiones cometidas durante el periodo electoral de abril a julio fueron cometidos por partidos políticos y nos recuerda aquí la declaración conjunta establezcan códigos de conducta de las sanciones partidistas a sus funcionarios a sus militantes que ataquen a la prensa nos lo recuerda y hay una expresión hay una hay una manifestación concreta sobre el tema de los partidos políticos y los ataques a la prensa y por supuesto las plataformas de redes sociales las llamadas big tech que desde la perspectiva económica pues se constituyen monopolios no solamente económicos sino de la conversación pública ahí hay una batalla legal que está emprendiendo el departamento de estado contra google y whatsapp seguramente todas las revelaciones de facebook llevarán a la fragmentación de estas empresas que son unos monstruos que están acaparando la conversación pero en tanto eso pasa a la adopción de normas de moderación de contenidos congruentes con las responsabilidades de empresas en materia de derechos humanos desde hace 10 años se ha venido desarrollando en el seno de naciones unidas toda esta noción de responsabilidad de derechos humanos de las empresas y el caso de las plataformas de redes sociales no es la excepción establecer criterios claros de suspensión de remoción de contenidos mecanismos garantías de debido proceso mecanismos de impugnación congruentes con los derechos humanos tenemos el caso por ejemplo el colectivo menstruación digna en donde les bajaban sus contenidos en facebook porque era muy estridente y la estridencia qué entonces no es una categoría sospechosa para poder restringir la libertad de expresión entonces ahí es donde tenemos que los plataformas tienen que transparentar cierro cierro con esto diciendo que efectivamente enfrentamos fuertes andanadas ataques de diversos desde diversos frentes ahora ahora se suma al discursivo o por lo menos se potencia mucho el discursivo y las maquinarias de odio en redes sociales pero que se suman a las formas digamos tradicionales y se me permite el término de violencia México encabeza la lista de países más letales para el periodismo se agrede a la prensa según nuestros propios registros cada 12 horas durante el primer semestre del año 362 agresiones a periodistas y el caso de defensoras y defensores particularmente comunitarios y ambientales México también está en ese lamentable deleznable e infame top 3 de asesinatos de defensoras y defensores y en ese contexto estamos por eso el discurso oficial venga de donde venga del presidente del gobernador del presidente municipal del secretario de gobierno etcétera tiene que ver con ese contexto de violencia física psicológica que ya estaba y que el discurso estigmatizante en contra de la prensa o de la defensa de derechos humanos abona y genera un contexto permisivo lo que le hemos llamado un efecto cascada ya vimos que son los verdaderos maestros de ceremonias para que los ataques se perpetren vía twitter y facebook porque si tiene repercusiones en la psique de las personas y es ahí donde hay una alta responsabilidad política institucional de lo que se está diciendo desde la tribuna y de cómo se está auspiciando y proijando un discurso de odio en contra de la crítica y la disidencia pongo énfasis en esto sin dejar de poner énfasis de resaltar el tema de la violencia sobre todo la violencia letal que azuela el país más de 300 mil personas ejecutadas durante la llamada guerra contra el narco en los últimos 15 años y en particular los asesinatos de periodistas y defensores que no porque sean privilegiados tenemos que poner énfasis sino por el aporte que se hace al estado a la construcción de un estado democrático de derecho desde la labor de libertad de expresión y defensa de derechos humanos muchas gracias muchísimas gracias Leopoldo creo que lo que nos estás diciendo es o enfatizando es es importantísimo o sea estamos no solamente ante un problema de incumplimiento de la responsabilidad de proteger perdón o de la obligación de proteger sino también ante un problema explícito de incumplimiento de la de la obligación de respetar es decir no solamente estas instituciones no están haciendo bien su chamba de proteger sino que las autoridades se están violentando y no solamente porque sean las autoridades las las o personas servidoras públicas las que están agrediendo directamente a los a las personas defensoras y a los periodistas sino también por este frente discursivo que viene desde ahí y que es entendido entonces como parte de la violencia entonces la obligación de respetar de no agredir también se está incumpliendo desde esta perspectiva y claro que uno no puede dejar de pensar en que en todas las democracias sobre todo democracias sustantivas es decir democracias que tienen en su en a su interior a los derechos humanos y no solamente las procedimentales sino las democracias sustantivas en todas hay límites a la libertad de expresión de este tipo y estamos entonces ante un tema de discursos de odio y los discursos de odio dentro de las democracias están prohibidos en fin bueno tenemos todavía un buen rato para la interacción con ustedes espero que ya tengan sus preguntas listas para sacar sacarle jugo al panel ya hay manos por ahí levantadas entonces si les parece hay un montón de manos ya desde ahorita levantadas pues ahí vayan rolando el micrófono si les parece vamos tomando de tres en tres para que nos alcance el tiempo entonces nos echamos bloquesitos de tres adelante bueno muchísimas gracias por este panorama que nos comparten un poco como en el seguimiento que daba Alberto y aprovechando que está acá porque era una inquietud que tenía el año pasado bajo pretexto de esta austeridad republicana y como parte de los fondos por el tema de la pandemia uno de los fideicomisos eliminados fue el fideicomiso vinculado o el fondo vinculado con el mecanismo a un año hay alguna evaluación sobre el impacto que ha tenido la eliminación del fondo frente al tema de la protección particularmente considerado que estaba enfocado a la atención de las medidas de protección y cómo se va a garantizar o cómo se está garantizando o si más bien a través ahora del presupuesto que se está discutiendo si se garantiza o no la permanencia de los recursos para el tema de la protección y para los compañeros de Cigna a 100 días del gobierno de López Obrador presentaron el informe de la red AMLOB donde dibujaba un poco este vínculo entre las mañaneras y las redes sociales en algo que decía Apolo como el efecto cascada ahí hablábamos como cerca de 100 mañaneras 600 mañaneras o 500 mañaneras después ya con 600 ¿hay alguna actualización en este vínculo entre la mañanera como impulsor a los ataques a través de redes sociales? y esas serían como mis preguntas a ver de una vez acá está hola buenas tardes buenos días perdón pues yo voy a abusar porque tengo varias preguntas por ejemplo para Leopoldo estábamos hablando hace un momento de cómo hay procesos de naturalización en las cuestiones de violencia yo quiero preguntar por ejemplo aquí ¿cuál es la responsabilidad que tiene la prensa en dos sentidos? la primera a veces hay subinformación por cuestiones de censura esta información no llega no se no encuentra los canales necesarios para poder llegar a la población pero por otro lado también tenemos un exceso de imágenes sobre todo violentas que han naturalizado la violencia y en ese sentido por ejemplo ¿cuál es la responsabilidad que tienen el periodista? porque son dos cosas por un lado lo que tiene que salir no sale y por el otro lado se ha naturalizado esta información y en ese mismo sentido también quiero preguntar ¿cuál es la responsabilidad de los medios masivos versus los periodistas que son independientes? porque obviamente la cantidad de medios y recursos es completamente diferente y en este punto también las redes sociales nos han llevado a varias formas por un lado está la censura pero por el otro lado también está la infoxicación tenemos ahora un exceso de comunicación es decir entras a Facebook y ves entras a redes sociales y ves entras a Google y ves entonces hay información de diferentes medios que muchas veces no puedes no tenemos la capacidad de distinguir qué es lo real y qué no es lo real pero a la vez también hay procesos de subinformación de otros temas que se han pues que de repente se esconden detrás de las llamadas cortinas de humo y que eso lo hemos visto que lo lleva mucho Obrador con los bombazos que avienta en la mañana y de repente él ha puesto toda la agenda pública la agenda de discusión en la prensa prácticamente entonces me llama mucho la atención eso y quiero y no sé si alguno de ustedes me pudiera responder también cómo estas redes sociales han difundido de alguna manera pues este tipo de amenazas contra periodistas y amenazas también contra usuarios que en algún momento dado pueden tener alguna opinión a través de sus bots y bots que son pagados por gobierno hace años cuando recién empezó esto había unos usuarios gel huesos y otro que le decían el patrón y que estas personas resultó que eran ministeriales en su momento y entonces cuando había alguien que daba una información muy específica enseguida empezaban a difundir información del usuario información personal hackeaban las redes conseguían fotos privadas conversaciones ¿hay omisión del Estado en este sentido? o sea ¿hay una omisión en el sentido de reglamentar el uso de las redes? porque finalmente son medios de información muchas gracias hola de este lado voy a procurar ser breve porque aparte puede que haga un poco de catarsis ahorita estoy en el área académica en Libero Puebla pero por ocho o nueve años fui reportera entonces siempre cuando se habla de la protección de los periodistas me llama la atención que se habla de la protección cuando se llega al grado máximo de violencia las amenazas los asesinatos pero poca atención se pone a la protección del periodista por esta violencia laboral que podemos llegar a vivir tenemos condiciones precarias de trabajo no tenemos seguridad social no tenemos incluso espacios donde podamos protegernos cuando somos mujeres periodistas de los propios ataques o de la misoginia que tenemos de nuestros jefes literal tenemos que aguantarnos cuando estamos en una reunión con nuestro jefe y nos está viendo el escote mientras estamos intentando explicar la edición del día me ha pasado muchas veces bueno me pasó muchas veces cuando fui reportera y muchas veces me pregunto qué se puede hacer hay organizaciones si se hacen los colectivos en los estados en Puebla hay varios pero siempre es somos los amiguitos y entre nosotros nos ayudamos tú no eres de mi grupo yo no la propuesta que yo vaya a hacer no te voy a tomar en cuenta entonces qué se puede hacer justamente para proteger a los periodistas en este nivel primero de violencia si lo vemos en estos como los violentómetros que se usan para violencia de género esta primera violencia que sufrimos de nuestros jefes es la primera parte donde no podemos mejorar lo que mencionaba la compañera de cómo la responsabilidad que tienen los periodistas también pasa esto que tienen salarios tan bajos en algunos medios que de pronto tienes a un reportero haciendo notas para cuatro periódicos y es la misma nota y justamente se pierde esa pluralidad de la que hablaba también Leopoldo no hay voces no hay periodismo de profundidad no se hace un buen trabajo justamente para combatir esta desinformación que puede existir entonces cómo se puede apoyar a los periodistas qué pueden hacer los propios periodistas para mejorar sus condiciones y llegar a esta protección de su labor yo sé que no se puede depender todo del mecanismo porque no hay dinero pero de dónde se podría buscar esta protección a los periodistas muchas gracias bueno ya hay una buena batería podemos a lo mejor tomar el mismo orden empezamos por Alberto Signa y Leopoldo sí sí muy bien muchísimas gracias sobre la pregunta del gracias por las preguntas a todas a todos sobre la pregunta de los fideicomisos y lo que ha impactado sí efectivamente desapareció el fideicomiso como muchos más el del mecanismo para la protección de personas defensoras y periodistas el discurso en todo momento ha sido que la desaparición de este fideicomiso no iba a alterar en lo más mínimo el funcionamiento del mecanismo en la realidad eso no es así la verdad es que sí lo está afectando por ejemplo una de las bondades que tenía un fideicomiso es que por alguna razón como ustedes saben la administración pública es extremadamente lenta en poder hacer los pagos correspondientes no es como lo que nos exige el SAT como sociedad civil o a las empresas de termina tu mes fiscal y tienes que cerrar cuentas para el estado eso no es muy exactamente no se les exige entonces por ejemplo como lo que les compartía si se tenía un fideicomiso entonces ahí el recurso que no se podía gastar no porque no no se podía gastar no porque no se necesitara sino que los procesos administrativos son muy largos para que se pueda gastar ese recurso entonces se compromete a deuda pero el recurso ahí está cuando se logran finalizar todo el papeleo de facturas de comprobación se depositaba directamente a la empresa o las empresas que están brindándole servicio al mecanismo al momento que desaparece el fideicomiso ya no hay en ese momento se detiene o se paraliza el año fiscal entonces por ejemplo es lo que te decía o lo que les intentaba compartir en el el presupuesto del 2022 si bien nos va va a tener va a se van a asignar cerca de 380 millones de pesos sin embargo como ya no es un fideicomiso nos vamos a llevar a deuda más de 150 millones del 2021 entonces esos 150 millones ya se tenían en el fideicomiso pero como desapareció en los fideicomisos esos 150 millones que debíamos o que debía el mecanismo pero que ya habían sido asignados como desaparece se le tienen que regresar al estado y entonces tenemos ahora una deuda no sé si logra darme a entender entonces el fideicomiso al desaparecer lo que hace es que no se pueda congelar el recurso y seguirlo utilizando sino que tenga que regresarse y eso altera muchísimo la administración pública y el funcionamiento del mecanismo por otro lado no se ha podido diversificar ha habido muchísimas observaciones y críticas que son muy justificables por la mala relación de respuesta de las empresas o la empresa que el mecanismo contrata para poner escoltas o para poner videovigilancia etcétera justamente por la desaparición del fideicomiso no se ha podido diversificar este tipo de empresas y el mecanismo se ha tenido que quedar solamente con la misma de siempre que ha recibido muchas críticas y que le hace falta en algunas áreas mucha profesionalización esa es otra de las consecuencias y como última consecuencia que es la más delicada y la más grave es que ya se determinó que el recurso es insuficiente y lo que hemos visto dentro del mecanismo los que estamos participando de alguna forma en él es que hay un suena muy feo pero es están rasurando los planes de protección las medidas más costosas las medidas más caras ya ni siquiera se presentan en los planes de protección ya están prácticamente borrándolas y suena demasiado cuando dicen si hace como pato camina como pato y parece pato pues es un pato no hay que preguntarnos mucho justamente en la última reunión de medidas de junta de gobierno las mismas medidas las más fuertes las más costosas son donde en ningún plan aparecían y en los planes que ya existían las estaban cancelando en la última reunión de junta de gobierno periodistas desplazados del estado de guerrero todavía sin ni siquiera haber tomado posesión la nueva gobernadora asumiendo que cada vez que hay un cambio de gobierno se mueven los poderes hasta que llegan a un entre comillas equilibrio pues resulta que a todas las personas reporteras desplazadas de guerrero está el mecanismo determinando que todas tienen que regresar al estado de guerrero en este contexto tiene que ver aunque aunque públicamente se niegue no podemos entender una justificación razonable porque cuando le preguntábamos ¿por qué? ¿bajo qué argumentos justificas esto? es que no hay argumentos simplemente se están rasurando las medidas en eso ha impactado también la desaparición de los fideicomicios con con respecto a la sincronización de lo que ocurre en redes digo nosotros tenemos como mucho trabajo con respecto a la identificación de las lógicas la categorización de los perfiles el papel en el que cumple cada uno pero nosotros lo que hemos como tejido es más bien que hay una concatenación porque no necesariamente es de causa y efecto en términos de redes o sea lo que a nivel nacional si hemos identificado es claro son mañaneras y twitter youtube pero ahí no hay causa-efecto hay más bien concatenación de voces y de ciertos actores y de ciertas lógicas pero no hay una causa y efecto que sea como pues digamos que se siga de manera como patrón y lo que no hay manera bueno nosotros no tenemos ese trabajo este de a pie porque no pues no tenemos periodistas como tal somos un laboratorio de análisis de datos como para poder decir ah esto viene financiado de tal o cual no pero de pronto lo que si hay son este conversaciones entre ellos choques entre los propios grupos de apoyo y que de pronto aparece algún nombre de alguien de más alto rango y ahí a nosotros nos da pistas eso mientras no haya manera de demostrar pero nosotros vamos ahí cachando como decía hace ratito Alejandro es un hilo más en la madeja y eventualmente eso va nos va permitiendo armar un rompecabezas pero en donde si hay material nosotros hicimos un par de informes bastante amplios sobre la la sistematicidad en la generación de tendencias diarias a favor del gobierno del estado de México Alfredo del Mazo y ahí si hay mucho trabajo de periodistas locales que han demostrado como hay una utilización de programas de apoyo social que están siendo condicionados en función del apoyo que ciertas personas sobre todo mujeres ofrezcan al gobernador en redes sociales sobre todo en Twitter sobre lo que mencionabas de este entorno de intoxicación de cómo nos abruma tanta información primero parte de un estado de hiperconexión en el que vivimos la multiplicidad aunque se van concentrando en pocas plataformas como decía hace poquito las fuentes de información también cada una es muy exigente y el ritmo que tiene pues es también como hemos venido cada vez más acelerado entonces ahí hay que creo pues que hay que tomar en cuenta dos cosas la dimensión personal en términos de en qué plataformas decido participar y en cuáles no eso no va a hacer que desaparezca el problema o que dejen de tener una influencia sobre nuestra psicología colectiva individual sobre la política incluso sobre el diseño e impacto de políticas públicas porque la conversación que sucede ahí como mencionaban hace rato está influyendo está llegando a la esfera pública más tangible aunque no se consagre esa esfera pública en esas redes en su estado puro son empresas están acotadas a ciertas reglas un cierto sistema de diseñado de interacción pero hay al menos en términos de la libertad personal la posibilidad de participar o no de ciertas plataformas aún así el ruido va a llegar y el ruido es estrategia como mencionabas tanto se llaman cortinas de humo y justo el ejemplo que mencionaba Víctor es un buen caso de ruido blanco de ruido que trata de posicionar por decenas de miles de tweets al día la imagen y el mérito y el agradecimiento simulado desde la sociedad hacia un gobernador antes que poner el ojo sobre la crisis de derechos humanos que sucede en el estado de México y bueno eso es algo que quería comentar bueno si yo de manera también muy rápida a ver yo quisiera señalar brevemente algunas cuestiones lo primero es que los grafos que ustedes vieron hay que asumir que un grafo es un mapa un grafo es fundamentalmente un mapa que nos está hablando de la configuración y de la construcción de un contexto que es analizable y que es documentable es decir no son bolitas no hay tiempo para explicar ahorita pero creo que es muy importante y tenemos en la página del laboratorio las explicaciones de la configuración de lo que nos hablan estos grafos y al mismo tiempo un grafo es una huella digital que no puedes eludir entonces así como tú hablas de estos personajes bueno yo en el 2015 fui ingresada al mecanismo con carácter de urgente porque se me vinieron encima con el tema de Ayotzinapa antes de esta administración y la verdad es que que la que la vulnerabilidad que se siente estando aún ingresado al mecanismo es fuerte a mí me daba mucho miedo mi botón de pánico porque yo no sabía quién estaba yendo del otro lado por ejemplo en un contexto de instituciones pues no de un estado fallido sino de fallas en el estado si me voy a ser más fina como tú Beto y otra cuestión que es muy importante para mí señalar en este momento es que yo sí me levanto y aplaudo de pie los esfuerzos que periodistas mujeres y hombres están haciendo en todo el territorio nacional a costa de sus propias vidas periodistas de a pie las organizaciones de periodistas independientes pero entiendo indudablemente que los grandes consorcios tienen una enorme responsabilidad que no podemos obviar y finalmente yo señalaría yo a lo mejor no se va a ir muy bonito pero yo soy totalmente anti regulación de redes yo creo que sería el error más grave que podríamos cometer autorizarle al senador Monreal que presente su iniciativa de regulación porque tenemos miles de ejemplos bueno cientos de ejemplos a nivel global donde lo que vemos es lo que ha pasado en Turquía cuando el señor Erdogan decide apagar Twitter o en Colombia cuando Duque apaga también redes cuando Facebook decide que no va a que va a bajar contenidos porque son muy violentos o sea la policía pundiéndole en su madre eran los manifestantes y Facebook apagando esto entonces el riesgo de la regulación es gravísimo creo que estamos en contextos emergentes este fenómeno de estos nuevos ecosistemas complejos es muy reciente tenemos que respirar profundo no dejarnos atrapar en la prisa de las regulaciones en la prisa de apaguen Twitter ¿no? sino pensar qué herramientas nos queremos dar como sociedades democráticas para impulsar justamente una palabra que detesto por su connotación decimonónica pero todavía no se me ocurre ninguna es la alfabetización ¿no? ¿qué ibas a decir? ¿cuál? la pedagogía y sí alfabetización son como palabras perdón me disculpo si me citan negaré que dije eso pero como que viejitas ¿no? necesitamos pensar desde otro momento histórico entonces no a la regulación por el amor de Dios hay que oponernos a eso así como a nuestros datos biométricos y también insistir en la transparencia en el gasto público porque aparece comunicación publicidad pero yo creo que conforme se van evidenciando cada vez más prácticas en el Estado de México pero que en Jalisco también hay una serie de dos o tres empresas que son constantemente señaladas y que únicamente aparece en la hora de ver el presupuesto eso ¿no? comunicación social publicidad pero no hay un desglose que nos permita también evidenciar esos incrementos bueno yo coincido plenamente con el peligro que implica la regulación de redes sociales la ley monreal era nefasta fue destrozada incluso en un foro académico al que lo invitaron en la UNAM la neoliberal e individualista UNAM donde destrozaron una ley donde incluso se atreve a definir fake news ojo porque la definición de noticias falsas desde el estado es complejo ya lo vimos con Trump para empezar el término es bastante inconsistente conceptualmente ¿no? ¿cómo puedes decir noticias sobre hechos digamos que registras en la realidad y decir noticias falsas ¿no? pues creo que tiene una connotación política también y hay un uso político del término noticias falsas y por eso creemos que es más adecuado desinformacionalmente pero el tema también tiene que si la regulación de redes sociales si se me permite el término tiene que ir por otro lado el tema de la desconcentración de los big tech que les llaman igual con los medios de comunicación tradicionales ¿no? no vemos hoy esa desconcentración mediática que es necesaria que sí efectivamente está en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones que ha sido pues gris y timorato en el tema estaban ahorita viendo el tema de la prórroga a las concesionarios de radio y televisión efectivamente ha habido un esfuerzo importante en este gobierno federal para realzar a las radios comunitarias que estaban siendo perseguidas y criminalizadas durante sexenios anteriores pero hay todavía una serie de condicionantes legales por ejemplo porque se estableció como tope para acceder a la publicidad oficial a los concesionarios sociales o radios comunitarios conocidas así el 1% de la publicidad oficial ¿por qué? o sea ¿por qué no el 30? ¿por qué no el 2? ¿por qué no el 5? ¿cuál fue el criterio ahí? entonces evidentemente también hay todo un tema complejo en la desconcentración y en la diversificación de voces y por supuesto la violencia laboral contra las compañeras periodistas que lo ha documentado nuestras queridas compañeras y otras colectivas y colectivos y en el que se ha establecido toda esta violencia la que tienen que padecer en las redacciones sumándole la violencia digamos externa de los actores privados y públicos externos en donde también hay misoginia entonces se suman estas capas de violencia dentro de los medios fuera de los medios por ser periodistas y aquí hay un elemento bien importante se está iniciando una discusión global no es que se esté iniciando más bien se está detonando se le está dando un nivel digamos más oficial si se le quiere decir con el informe de la relatora Irene Khan que participó en esta declaración conjunta sobre libertad de expresión y género y por supuesto por ejemplo hablando de algoritmos hace una crítica muy fuerte porque hay un sesgo de género en los algoritmos porque en Silicon Valley el algoritmo lo programan chavos blancos hombres heteronormados o sea como con una serie de condicionantes que condicionan más bien con una serie de condiciones que condicionan el algoritmo el mentado algoritmo no es un tema así que emerge por generación espontánea y es neutral objetivo axiológicamente impecable pues sí trae un sesgo de quien lo programa y ahí viene el tema de que el algoritmo se discrimina entonces la relatora Irene Khan retoma la violencia en las redacciones la violencia contra las mujeres periodistas la violencia diferenciada que tiene que ver con el doxing con la publicación de información privada o íntima incluso o de sus hijes entonces es decir como también la violencia sexualizada entonces sí evidentemente hay una gran discusión y hay un gran empuje alrededor de esto déjame bueno me dan audio compas porfa no es que perdón que te interrumpa pero es bien interesante esto último que acabas de decir porque en el laboratorio lo que hemos encontrado a través de análisis de de cientos y cientos y cientos y cientos de miles de tweets es como las mujeres periodistas opinadoras académicas las sexualizan para atacarlas pero lo más relevante y que nos tiene con los ojos así en el laboratorio es que los hombres los feminizan entonces hemos encontrado una feminización de los hombres periodistas tenemos un ejemplo muy acabado que no voy a citar para no revictimizarlo pero es súper interesante entonces ahí hay un tema muy fuerte por lo perdón y en el tema de previsión social nada más para cerrar Alejandro forma parte de los pactos de silencio entre dueños de consorcios y tal o sea no es que no sean sujetos de derechos laborales los periodistas incluso se ha hablado de un capítulo especial en la ley federal del trabajo no pues son igual sujetos de derechos con la ley con la legislación laboral se ha abusado del freelance del contrato por servicios profesionales se ha abusado de una serie de figuras que efectivamente han precarizado nosotros publicamos justo en el informe distorsión el discurso contra la realidad sobre el año pasado pero publicado este año el tema de precarización laboral de la prensa que incluso se agudiza en el contexto de COVID-19 y con la muerte de más de 120 periodistas mexicanos mexicanas por COVID-19 otra vez encabezando o en el top 3 de listas infames de más periodistas fallecidos por COVID-19 en el mundo ¿por qué? porque les mandan a hacer cobertura donde les obligan a comprar su propio equipo de protección sanitaria y un largo etcétera a que se suma a todo lo que ya la compañera describía las condiciones adversas laborales y además la violencia de género que se ejerce adentro de las entonces yo creo que ahorita es un momento importante se está visibilizando se está empujando siempre desde la sociedad civil y me refiero a este concepto en términos más amplios del que se de repente se acota va varios pasos adelante de las instituciones públicas y era importante por ejemplo cuando nos reunimos en esta fallida proceso de justicia transicional que se inició y se encabezó por Loretta Ortizal estuvo Luis Amari alcalde precisamente para tratar desde la secretaria o la futura secretaria del trabajo en aquel entonces el tema de la previsión social y la protección laboral a periodistas y son conscientes de ello son conscientes de que hay 22 mil periodistas no están registrados en el IMSS no el tema es qué se va a hacer desde la institucionalidad para obligar a los dueños de los medios de comunicación a cumplir con las obligaciones laborales que tienen bueno pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo sé que había varias manos ya listas ahí para seguir con las preguntas pero el programa tiene que continuar y creo que no me resta más que agradecerles de verdad por este excelente extraordinario panel digo siempre en este tipo de panel uno dice chin pues me quedo me voy más pesimista de lo que llegué en la mañana pero creo que también hay que darle la vuelta a la tortilla a eso y de decir bueno esto qué sigue con esto y qué podemos hacer para salir de este hoyo de conejo por ponerlo de alguna manera muchísimas gracias de verdad si me ayudan a agradecerles con un fuerte aplauso